Muy buenas, bienvenidos al episodio 125 de SaaS Product Chat. Hoy vamos a tener nuestro segundo Book Club de la historia de SaaS Product Chat y va a ser sobre nuestros aprendizajes de este libro, Shape Up, de Ryan Singer. Se trata de un libro que hizo público la gente de Basecamp hace ya más de dos años sobre cómo desarrollan productos digitales y cómo gestionan proyectos de software. Clau, me da mucho gusto saludarte otra semana más. ¿Cómo estás? Sí, aquí andamos otro día fuera de la oficina, a.k.a. el cuarto de mi casa. Estamos aquí afuera, a ver un poquito de ruido, pero nada, bien. El libro es buenazo, ¿no? O sea, Ryan creo que hace un muy buen esfuerzo de resumir toda la experiencia que he adquirido dentro de Basecamp. Y bueno, vamos a entrarle duro y macizo. No pretendemos en 30 minutos poderles dar todo el contexto del libro, pero creo que hay dos, tres cositas que vamos a resaltar. Y adelante, Dani. Dale, pues para los que no conocen a Ryan Singer, es el responsable de estrategia de Basecamp y es la persona que nos va explicando toda la metodología paso a paso en el libro. Bueno, antes de nada, agradecer como hicimos la pasada vez a Basecamp por It doesn't have to be crazy at work, ese ejercicio de transparencia que hacen, porque si bien puede revertir en el uso de la herramienta, es por supuesto una herramienta de marketing, también se exponen a los competidores, al público en general, revelando pues todas estas prácticas. Entonces, bueno, por ese lado, chapeau a Basecamp. Entonces, este libro sigue un poco la misma línea, renegando firmemente de todos los conceptos ágiles. Backlog, no se casan con ningún marco establecido de trabajo y ellos tienen su propia forma de trabajar. Es verdad que a ti te puede sonar igual, pero con unos conceptos diferentes, pero bueno, la manera en que el equipo trabaja al final del día tiene una enorme influencia en lo que puede llegar a hacer. Por tanto, el enfoque de Basecamp lo llevan trabajando 15 años, han ido desarrollando estas metodologías a base de prueba y error, han creado un proceso propio y este libro, como introducción del episodio diría que precisamente lo que quiere contar es el proceso documentado para los que quieren hacer las cosas un poquito diferente. Yo creo que para mí una de las lecciones del libro es cómo estiman el esfuerzo. O sea, creo que para mí es lo que va a contracorriente. No se casan con sprints, simple y sencillamente, pero sí por semanas. Entonces, son dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas o una semana. Y algo muy interesante es cuando ellos definen un experimento. O sea, un experimento es una semana nada más, no puede pasar de ello. Entonces, eso me gustó mucho porque me ayudó mucho a entender que no te puedes quedar por siempre en un proceso de descubrimiento, de customer discovery. Ellos dicen, en una semana y lo que saques de esa semana, se revisa y después se toma una decisión si continúan invirtiéndole a ese experimento. Creo que eso es algo muy, muy valioso. Sí. Yo, antes de decir los puntos que me han resultado más interesantes, voy a dar contexto para la gente que no lo haya leído. Básicamente se divide en tres partes. La primera parte va sobre la fase de shaping, lo que llaman ellos shaping, que es el diseño. Básicamente, separa mucho. 50 páginas del libro de 176 que tiene, son sobre ese trabajo previo que hacen en Basecamp con los proyectos antes de considerarlos preparados para agendar, para desarrollar. Cada capítulo de la fase de shaping se para en un aspecto concreto del proceso. Desde configurar el apetito de una idea en bruto, luego pasan a Sketch, una solución no muy sofisticado, pero sí que la plasman ahí. Luego escriben el pitch que representa el proyecto y luego explican como las diferentes técnicas para mantener ese diseño en el correcto grado de abstracción. Entonces salen conceptos como dependencias, limitaciones, lagunas técnicas, esa parte insisten bastante. ¿Por qué insisten? Porque luego viene la parte de apostarle a ese proyecto, la que llaman ellos betting, que básicamente es la fase donde envían ese proyecto diseñado y muy bien definido al equipo de jefazos, al C-Level, que están todos sentados en una mesa redonda y eligen entre los pitchs presentados y deciden qué van a hacer, como decías, durante seis semanas. Normalmente ellos definen siempre seis semanas, pero a veces también asignan proyectos, mini proyectos que no tienen tanta envergadura dentro de la empresa dos semanas. Entonces allí se escogen y se asignan esos proyectos según la disponibilidad o capacidades de los equipos y luego ya viene la fase de building o desarrollo del proyecto. Entonces aquí en el desarrollo del proyecto ya bajan más al aspecto técnico, hablan de cómo están distribuidos los equipos, ponen el punto de mira en cómo los equipos técnicos en específico descubren qué hacer, cómo integran diseño y programación y cómo también, que esa es la parte que a mí más me ha gustado, miden los desconocidos y los no conocidos. Ellos presentan un enfoque muy chulo sobre la visualización de ese progreso hacia negocio que está basado en Scopes, que es un conjunto de tareas que se corresponden a una funcionalidad independiente y lo hacen mediante un hill chart, como una especie de montañita donde se apoyan en lo que es incertidumbre de lo que es certidumbre. Y cómo va ese proyecto recorriendo esa montaña hasta convertirse en algo funcional y que se pueda desplegar en producción. Definitivamente el método es... Y ahí viene como de las bases que siempre ha tenido Basecamp, muy enfocados al usuario, no user-centered, donde ellos describen cuál es el problema, cuál es la solución, los rabbit holes o lo que son known and knowns, known and knowns y unknowns and knowns, ¿no? Desconocidos, desconocidos, que son importantes, ¿no? O sea, y sobre todo también delimitan, ¿no? Todo aquello que esté out of bound, ¿no? O sea, qué es lo que no va a cubrir, ¿no? Pero ya lo interesante aquí es que el equipo de producto tiene una descripción sobre, ok, qué no vamos a abordar, ¿no? Porque obviamente tiene seis semanas, ¿no? O sea, entonces ahí es donde dices que esto que necesitamos hacer lo podemos hacer en seis semanas, ¿sí o no? Y ahí es donde realmente llega el enfoque de Shapeup, ¿no? Y al final lo que es el Success Facteria, ¿no? O sea, ok, ¿cuáles son las características para que esto tenga éxito, ¿no? Y el tema del pitch a mí me gusta mucho porque eso lo trajeron de Amazon, ¿no? Que haces el one-pager con el pitch de lo que quieres hacer de la funcionalidad del producto o la mejora. Y los C-Levels, pues bueno, tienen que autorizar los recursos para poderlo ejecutar, ¿no? Entonces eso se me hace muy, muy bueno. Sí, las fases de Shaping, para que entendáis cómo lo organizan, son cuatro. Básicamente, primero, fijan los límites, lo que hablábamos del Scope, cuánto vale la pena esa idea y definen el problema. A mí me gusta mucho el enfoque que tienen porque siempre definen los problemas, siempre hablan de conceptos, de realmente vale la pena esta idea que hemos tenido, ¿no? Luego dibujan la solución. Alto nivel de abstracción, primero, y se fijan mucho en su apetito. Ellos hablan mucho del appetite, ¿no? Del apetito, sin entrar demasiado en detalle, qué es lo que a mí me parece, ¿no? Yo creo que aquí, evidentemente, ellos apoyan en la experiencia del equipo, que normalmente en Basecamp trabaja gente muy potente. Pronto tendremos a un programador senior de Basecamp en el podcast y ellos dibujan esta solución con el equipo. Luego apuntan los riesgos, por supuesto, ¿no? Porque cuando creen que tienen ya la solución, miran todos los problemas que pueden ir surgiendo a partir de ese proyecto. Entonces, esa tarea de prevención de riesgos está claramente para evitar que el equipo de desarrollo pierda el tiempo, que muchas veces pasa, que te pones a trabajar en una funcionalidad y al final cambian las prioridades o cambian los requisitos. Por último, lo que decías, escriben el pitch formal. También me gusta mucho cómo lo hacen. De hecho, usan su propia herramienta para hacerlo, obviamente, ¿no? Project Management Tool. Resumen el problema, ponen las limitaciones, la solución y los riesgos. Entonces, si el proyecto se elige en esa mesa redonda, el pitch puede también reusarse para explicar el proyecto al equipo. al equipo donde, pues, ellos trabajan de manera síncrona, pero hay momentos donde se conectan para revisar los pitch y, bueno, obviamente, para colaborar entre ellos, ¿no? Sí, no, ahí el tema también hace mucho, y bueno, y viene del libro It Doesn't Have to be Crazy at Work, ¿no? El tema del asíncrono, ¿no? O sea, ellos no dependen de tener llamadas para tomar una decisión, ¿no? Sobre todo, ellos se va a hacer mucho, el apoyo fundamental son los documentos o estos artefactos, artifacts, que generan para tomar decisiones, ¿no? No es sencillo, ¿no? Porque muchos de nosotros todavía estamos muy acostumbrados a, vamos a tener un meeting, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos esa barrera de poder tomar una decisión basados en la lectura de un documento, ¿no? Y de los comentarios, ¿no? Entonces, creo que ahí el ECHPAP forza al equipo a poder tomar decisiones asincronamente, lo cual es excelente, ¿no? Y les ha funcionado súper bien. Pero tengamos una word of caution, ¿no? O tómenlo con pincitas. El equipo de Basecamp es de lo más senior que hay en la industria. Sí. ¿Sí? Entonces, esto no lo van a poder agarrar y tomar con un equipo junior. Imposible. O sea, imposible, ¿no? O sea, una apuesta abierta, ¿sí? Y alguien implementa ShapeUp con un grupo de junior developers, les paga una cena a todo el equipo, ¿no? Que quede constatado, ¿no? Ojo, se los mando por Uber Eats y lo que salga, ¿no? Pero ese es el tema. Tenemos que tomarlo muy con pincitas porque el equipo de Basecamp es mega senior. Tiene gente muy crack, ¿no? Entonces, solamente tú ve las vacantes que tienen, ¿no? O sea, el nivel de experiencia que piden, ¿no? O sea, ahí no agarran interns, ¿no? O sea, eso ya te dice mucho del equipo. Entonces, y bueno, como dices, vamos a tener una entrevista pronto y ya nos van a decir o me van a callar la boca, ¿no? Van a decir, no, claro que agarramos interns. Mira, tenemos 10, 15 trabajando, ¿no? Pero aquí se necesita tener mucho seniority, ¿por qué? Porque es el compromiso con el equipo y los deliverables, ¿no? O sea, los entregables. Entonces, aguas con eso pero aún así el libro es muy bueno porque extrae varias buenas prácticas que las puedes poner o ejecutar con tu equipo independientemente del nivel de seniority de experiencia que tengan, ¿no? Sí, exacto. Para que os hagáis una idea quién es parte del betting table de esta mesa redonda es el CEO que es la última palabra en producto es el CTO hay un programador senior y luego está Ryan Singer que es el autor del libro que es el que lidera la estrategia de producto, ¿no? Entonces esto es importante porque que lo compren desde arriba es fundamental para que todos los ciclos funcionen y el output, ¿no? del C-level pues es lo que marca el ciclo es decir que allí no se pierde el tiempo los que mandan en el betting table deciden, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla Luego otra cosa que me llamó la atención y me gustó también es el tema de los bugs, ¿no? A veces los bugs interrumpen los proyectos es decir que se cambian las prioridades de los equipos técnicos pero en los equipos de mini proyectos de Basecamp no interrumpen al proyecto a no ser siempre lo dicen que no sean críticos, ¿no? Pero esto dicen que es muy raro que esto no suele pasar la gran mayoría de los bugs pueden esperar entonces dan como tres estrategias para lidiar con bugs entonces ellos tienen un periodo concreto para enfocarse en bugs después de cada ciclo hay un periodo de descanso donde deciden que es un buen momento para solamente ver bugs, ¿no? Y repito como dijo Clau esto hablamos de un equipo relativamente pequeño donde se pueden organizar de esta manera normalmente hay un sistema de ticketing, ¿no? donde tú escribes el ticket con el grado de importancia y ese ticket es respondido al cabo de unas horas y tú vas gestionándolo, ¿no? Pero bueno esto es como trabajan ellos luego llevan a a la betting table ese bug también, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre retrasar un ciclo para resolver un bug versus decidirlo antes y dedicar tiempo para resolverlo ¿no? Entonces a veces cuando están cerca de las vacaciones o hay más gente de vacaciones pues se dedican a resolver bugs y bueno pues puede ser el momento bueno para para hacerlo porque muchos están se están de vacaciones entonces bueno yo creo que es una manera de enfocarlo, Clau no sé si en otro tipo de empresas funcionaría pero al menos así es como lo hacen ellos Sí, no el tema de los bugs ahí sí no estoy muy de acuerdo con el libro o sea al fin y al cabo es una manera muy particular de Basecamp Basecamp tiene más de una década ese software entonces eso quiere decir que su software ya es monolítico ¿no? en el sentido de que tiene una base ya establecida y obviamente ellos pueden pueden trabajar así ¿cuál es la diferencia y algo donde tenemos que ser bien 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 claros con Basecamp ellos tienen un solo tipo de cliente o sea ellos no tienen tier pricing por lo cual quiere decir que pueden tener a Apple pueden tener la cafetería de la esquina pueden tener a McDonald's y a ellos les da igual porque todos pagan lo mismo ¿no? correcto a ver obviamente si tienes 10 mil 20 mil pero al final todos pagan lo mismo entonces ahí es el detalle eso les permite darse ese lujo en el caso de Comalatec donde trabajo yo nosotros no tenemos ese lujo ¿no? si llegan nuestros clientes ¿no? ¿no? Blizzard Apple Oracle Cisco ahí cuando cae un bug de ellos no dices bueno ni se lo llevas ni hay que llevarlo al betting ¿por qué? porque tú ya mismo sabes es una licencia de 10 mil 15 mil 20 mil usuarios estás hablando de mucha pasta ¿no? entonces ahí no hay que tomar ninguna decisión hay que meterlo ¿no? porque estás teniendo impacto ahí entonces entonces yo creo que el reto más importante es este sinceramente entender que es una buena manera en que Basecamp trabaja pero no todo va a ser aplicable para cualquier tipo de empresa de producto ¿no? sobre todo cuando tienes diferentes niveles de pagos ¿no? ahí ese es el gran reto sí sí, sí al final hay muchos puntos de este libro a mí particularmente me gusta mucho que veis Canvaca Público su marco de trabajo me ha hecho pensar obviamente he publicado un resumen entero del libro me lo he leído detalladamente creo que sacó sacó muchas señales y muchas como sí como recomendaciones que yo estoy ya aplicando a mi trabajo pero sobre todo es importante saber que Basecamp se mueve así porque tienen la expertise que tienen y bueno si es exportable o no al resto de empresas bueno pues yo creo que depende mucho del equipo en el que trabajes del líder que tengas y yo creo que hay empresas grandes que ya lo utilizan no sé no sé si han dado a conocer algunas empresas cloud pero igual igual es posible en compañías grandes que trabajan con metodología ágil ya algo importante de ShapeUp es de que tiene que haber el o sea el equipo directivo tiene que estar de acuerdo de este cambio porque al final algo muy importante que siempre va a querer el equipo directivo es tener mucha certeza de que es lo que viene en el pipeline para features que van a van a tener un impacto sobre el revenue no entonces o va o retención o van a evitar el churn no entonces yo creo que algo muy importante aquí es que pues nada más es la visión de Basecamp no tienen ellos se han dado el lujo de poderlo plasmar hay otras empresas o sea Atlassian es una de ellas también ha desarrollado un playbook tenemos también InVision también ha puesto un playbook de hecho hoy es la conferencia de Figma ya está corriendo se lo recomiendo que busquen ahí busquenlo en Twitter Figma Conference y ahí va a salir y ahí va a haber muy buenas charlas ellos también han hecho han publicado su playbook entonces creo que es una tendencia muy importante que las empresas ahorita de productos están apostando por dar a conocer la manera en que trabajan sin tener tanto miedo a que la competencia les vaya a copiar o replicar entonces creo que el tema de transparencias es algo muy muy enriquecedor para la industria y ahora falta que nosotros que estamos haciendo productos en países de habla hispana también hagamos nuestra parte porque todo eso de consumir contenido en inglés creo que es algo que queremos cambiar entonces a ver a ver quién se anima sí y este podcast va en ese camino de apostarle al contenido en español y hablar también de tópicos de software técnicos y hacerlo pues para todo el mundo de habla hispana oye Clau pues lo dejamos aquí si te parece yo creo que esta metodología al menos tenéis que consultarla tenéis que ver si podéis adoptarla adaptarla a vuestra manera os hemos más o menos mencionado los conceptos más importantes recordad este libro habla de lo que es un producto shaped o diseñado y unshaped luego habla también de apetitos de diseñar el nivel correcto de abstracción también separa si eres diseñador en conceptos como braidboards o sketches luego también la mesa redonda para apostarle la selección correcta del ciclo de desarrollo y bueno luego habla de scopes de lo que hablamos de downhill y uphill de lo desconocido de cómo comunicarlo y de separar esos must-haves de los nice-to-haves digamos que yo ese sería mi resumen del libro y me despido hasta la próxima semana Clau que acabes muy bien la semana sí gracias a todos por escucharnos y bueno nada más ahí por favor hablando contenidos en español por favor denle una vuelta al libro la guía startup busquen en twitter el hashtag es guiastartup o en gumroad.com y bueno que sepan nada más todas las ganancias del libro van para apoyar una casa hogar aquí en Ciudad de México la buena nueva es que ya juntamos este 500 dólares del mes de abril que aquí en México el mes de abril es el día del niño entonces esperemos juntar otro dinerito más para darles ahí un regalito extra a los 70 chicos y chicas que están en el orfanato de Casa Alianza entonces muchas gracias por todo su apoyo Dani que estés muy bien a todos por favor usen cubrebocas ya vienen las vacunas ya la luz al final del túnel ya se acerca entonces ánimo ánimo a todos y buen cierre de semana adiós a todos hasta la próxima chao un segundo ¡Gracias!